Y sigue el sabor, con Nora y Nori, Chou Libre Mica, los príncipes del sabor Con Nora y Nori salí a chinamear, llegamos a la fiesta con ganas de bailar Llega lo que sucedió, llega lo que sucedió, Nora bailaba conmigo Nora bailaba conmigo, y Nori no, y Nori no, y Nori no Después de bailar nos pasó un matapiñar, para ver si era que Nori se quería emborrachar Llega lo que sucedió, llega lo que sucedió, Nora pedía cerveza Nori no quiso tomar, Nora se puso borracha, y Nori no Y Nori no, 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 y Nori no Y con el mismo sabor, Libre Mica Miren como lo mueve Nora, mientras Nori no, solo quiere estar viendo esta bandida Pero hay que votar la pena, chiquitita Enchinamos hasta el día y nos volvimos a levantar, esta cumbia caribeña puso a todos a gozar Llega lo que sucedió, llega lo que sucedió, Nora bailaba conmigo, Nori no Quiso bailar, Nora bailaba conmigo, Nori no, y Nori no, y Nori no, y Nori no, y Nori no Nos emborrachamos pero Nori no, Nora vámoslo mi negra, Nori vámoslo mi amor Llega lo que sucedió, llega lo que sucedió, Nora quería ir a casa, Nori quería bailar Nori no, y Nori no, Nori no, Nori no, Nori no, Nori no Y con Nora y Nori, Carlitos Hernández con sabor chiquitita Chau y Urelica, los príncipes del sabor